Cansé de estar jugando a las seis unidas, ya no me busques a que estoy. Hola y bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy te presentaré todos los personajes de telenovelas interpretado por la actriz, cantante y modelo estadounidense de origen mexicano, Ana Brenda Contreras. Ana Brenda Contreras debutó en las telenovelas en el año 2005, en la telenovela Barrera de Amor, protagonizada por Yadira Carrillo y Sergio Reynoso. Su personaje debut fue Juanita Sánchez. En el 2006 participa en la telenovela Duelo de Pasiones, protagonizada por Erika Buenfil, Lúbica Paleta y Pablo Montero, esta vez en el personaje de Claudia, una joven acosada por su padrastro. En el 2008 debuta como protagonista, esta vez en la telenovela Juro que te amo, una versión de la telenovela Los Parientes Pobres de la productora Carla Estrada. En esta telenovela Ana Brenda interpreta a Violeta Madrigal, una hermosa chica que vive en el pueblo con sus padres Amado y Antonio, y sus hermanos Julio Daniel y Lía. La familia Madrigal durante muchos años fue una de las más ricas y reconocidas del pueblo, pero poco a poco lo fue perdiendo todo, teniendo que enfrentar un sinnúmero de humillaciones de las mismas gentes que hace algunos años los quería irrespetadas. En el 2009 forma parte del elenco principal de la telenovela Sortilegio, esta vez como una de las antagonistas de la trama, en el personaje de Maura Albarrán, la típica niña rica, frívola y malévola, que se enamora de Alex y hace todo lo posible por separarlo de María José, y así poder quedarse con él, aliándose con Bruno para lograr su objetivo. En el 2010 fue elegida para interpretar a Aurora Alcázar en la telenovela Teresa. Aurora es una joven de alta condición y buenos sentimientos, que se enamora a primera vista de Mariano, pero él está enamorado de su mejor amiga Teresa, pero poco a poco va descubriendo que además de que su madre nunca la quiso y la abandonó, se da cuenta de que Teresa a la que llama su mejor amiga no es lo que aparenta. En el 2011 interpreta a su segundo personaje protagónico, esta vez en la telenovela La que no podía amar, una historia basada en la radionovela La mujer que no podía amar, en el personaje de Ana Paula Carmona, una joven que siendo niña tuvo que cuidar de su madre enferma, y después de que ella murió, decidió estudiar enfermería para poder ayudar a los demás. En el 2013 protagoniza la telenovela Corazón Indomable, compartiendo a protagónico con Daniel Arenas, su personaje en esta trama es Maricruz Olivares, una joven bella, humilde y analfabeta que vive con su abuelo Ramiro y su hermana Soledad. Lo que Maricruz ignora es que su verdadero nombre es María Alejandra Mendoza Olivares, y que es hija de Alejandro Mendoza, un millonario de sentimientos nobles quien le cambió la vida. En el 2015 comparte el protagónico con Iván Sánchez en la telenovela Lo Impordonable, donde interpreta a Verónica Prado Castelo, una acaudalada amazona que será víctima de las intrigas de su prima Virginia y de la venganza de Martín, quien en el intento de vengar la muerte de su hermano vivirá un amor lleno de obstáculos. En el 2018 protagoniza la telenovela Por Amar Sin Ley, una adaptación de la telenovela colombiana La Ley del Corazón, en el personaje de Alejandra Ponce, una abogada familiar con la especialidad en derecho internacional privado, una mujer atractiva, amable, justa, trabajadora e inteligente. Ella es hija del reconocido abogado Jaime Ponce, quien fue maestro de Ricardo y Roberto en la universidad. Antes de su frustrado matrimonio con Carlos trabajaba en un despacho al que renunció para dedicarse a formar una familia, pero después de la cancelación de su boda retoma la carrera, y es ahí donde gana la admiración de Ricardo, quien le pide que acepte la propuesta de trabajar en el bufete Vega, lo que ella no se imaginaba es que descubriría el amor verdadero en Ricardo. Debido al éxito obtenido en la novela se anunció su segunda temporada, pero ella ya tenía un nuevo proyecto en la segunda temporada de la serie de televisión Dynasty, donde sustituyó a Natalie Kelly en el personaje de Cristal. Este personaje se convierte en su primer papel completamente en inglés, es así como suma otro éxito a su carrera. Por eso, en la segunda temporada de Por Amar Si Leigh aparece hasta el capítulo 36, que culmina con su funeral. Contame, ¿en cuántas telenovelas has tenido la oportunidad de ver actuar a esta hermosa actriz? ¿O si eres de los fans que piensas que la telenovela Por Amar Si Leigh no es lo mismo sin su personaje? ¿Ya sabes? Hazme saber tu opinión acá en los comentarios. Bien, hasta aquí el video de hoy, espero haya sido de tu agrado. Recordá dejar tu like si te gustó y compartirlo con todas aquellas personas que crees que les pueda interesar. Saludos, videos o sugerencias, házmelo saber acá en los comentarios. Un saludo muy especial hasta donde te encontres. Cuídate, hasta el próximo video si Dios y ustedes lo permiten. Chao.